...economía. Me pareció interesante, coincido con Aurelio que lo que hace fundamentalmente interesante la cosa es la producción, o sea, hace tiempo que no producíamos nada. Y noto en las críticas que hay contra el documento, algunas más leves, otras más serias, algo parecido a lo que les pasa con el gobierno a algunos compañeros, con el gobierno anterior. Por ejemplo, yo estoy muy enojado con el gobierno anterior, la reforma agraria no la hizo, los bancos no lo nacionalizamos. Y ustedes se ponen, hacen un poco de memoria, cuando se aprueba la carta orgánica del Banco Central, había un proyecto que nos contó profundamente Carlito Heller sobre la modificación impositiva, que no se pudo ni siquiera discutir en el Congreso. Quiere decir, olvidar las condiciones donde se desenvolvió el gobierno del kirchnerismo, francamente es una falta de sentido común. Es una cosa que no tiene, pero realmente tenemos que terminar con esta cosa. Esto es, a ver, cuando Ricardo, confieso que extraño a Ricardo, yo soy un tipo extrañador. Cuando Ricardo escribe Anomalía Kirchnerista, Anomalía Kirchnerista. Para mí, esto, lo de Cristina especialmente, porque dice, no, porque Néstor, lo de Cristina que ha sido de una claridad en lo jurídico, un respeto a las instituciones, bueno, dicen cualquier cosa. Ahora, el tema del documento, el documento es bueno, tiene el problema que pasa con esta economía tan dinámica. Yo recuerdo que había discutido con un compañero sobre la velocidad que le iba a imprimir el PRO. A mí me sorprendieron, yo pensaba, me equivoqué mucho, pensaba que iba a ir más lento. Que es tan rápida la cosa que dos días hacen que un documento, que es el problema del texto, cuando vos lo terminás de escribir, pasa con los papers de más alto nivel científico. Lo terminan de escribir y ya están viejos. Pero felicito a la Comisión, estoy muy orgulloso de ellos. Nada más.